Lo más difícil que tuvimos que vivir aquí fue empezar de nuevo. No nos salimos de Venezuela porque queríamos, sino por necesidad. ¿Qué piensas acerca de la migración de los venezolanos a Colombia? No, hay que darle la mano, son nuestros hermanos. El gobierno sí debería implementar planes de acción para que esas personas puedan tener una solución en su vida. Lo que pasa es que todo el mundo lo rechaza es porque piensan que vienen a acomodarse en lo que uno ya tiene. Piensen que esa fuera la situación de nosotros en este momento bajo el peso tan lamentable de una dictadura como la dictadura de Maduro. Y entendiendo de manera empática podemos pensar cómo podemos actuar y es siempre buscando la solidaridad y el respeto por el otro. En este programa compartiremos las conclusiones del encuentro convocado por la Procuraduría Ciudadana para dialogar constructivamente sobre los retos y desafíos de la migración en Colombia. Porque en la lucha contra la discriminación a los extranjeros, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de nuevo. 3.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Es que tenemos que cambiar esa concepción tradicional de poner en el campo de lo malo, de las patologías, el tema de la migración. Si eso se nos convierte en algo negativo es porque somos incapaces de gestionarlo. La migración tiene que ser un factor de crecimiento, un factor de equidad, un asunto de defensa de derechos fundamentales de quienes representan, además, desde el punto de vista geográfico, personas no solo muy afines, sino con quienes hemos dado batallas desde la independencia y, por supuesto, en la consecución de tantos propósitos de desarrollo que no son realmente muy cercanos a nuestros propósitos como funcionarios públicos. Los venezolanos que salen de su país para venir a Colombia de manera definitiva o temporal son más que una cifra. Sus rostros reflejan la emergencia humanitaria causada por las dificultades económicas y sociales que viven y por la estigmatización de algunos ciudadanos que los culpan de ser los responsables del aumento en la inseguridad y otros problemas diarios. Recuerdo muchas veces que llamaba para buscar la habitación y nada más escuchar a los hombres diciendo, no, tú eres venezolano, no, 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 chao, ya no nos estamos arrendando, para ustedes nos arrendamos acá. Da tristeza ver tanta gente por la calle, tanto, amigo. No nos salimos de Venezuela porque queremos, sino por necesidad, porque no hay nada, no hay medicina. Entonces en esos momentos uno decía, bueno, yo me vuelvo a mi país porque por lo menos en mi país tengo techo. No puedo pluralizar la cosa y tengo que seguir luchando por lo que vine a hacer. El término xenofobia es la discriminación por raza y por nacionalidad. De acuerdo con datos de Migración Colombia, hasta agosto de este año, el número de migrantes venezolanos superaba el millón 700 mil, mientras que en 2014 solo llegó a 23.573. Cuando mi familia llega acá a Bogotá, sí sentimos un acto de rechazo muy fuerte en los buses del SIC, con personas que nos aplicaron mucha xenofobia de frente. Y llegó una señora y me dijo que me quitara o que quitara el niño porque ya necesitaba el puesto. Entonces mi esposo se voltea y le dice, mira que alguna recién nacida no se puede parar. Bueno, no es un problema mío, se paran uno de los dos. Se me salieron las lágrimas y yo le dije, está bien, yo le doy el puesto. Lo que hice fue poner a mi hijo aquí y a la bebé aquí, chiquita, y le di el puesto mío. Del total de venezolanos que emigraron hacia Colombia, el 49% corresponde a mujeres y el 51% son hombres. Bogotá es la región del país que ha acogido el mayor número de migrantes con el 20%, seguido de Norte de Santander con el 11,26%, Atlántico que se acerca al 10% y La Guajira que llega al 9%. Lo más difícil, que ya uno tiene una vida hecha, mis amigos, mis cosas. Y lastimosamente tuve que regresar, dejando todo allá. No fue bien un tiempo hasta que por la situación país de allá, me tocó venir. Lo más difícil que tuvimos que vivir aquí fue empezar de nuevo. Enfocarnos en que teníamos que darle una nacionalidad a mi hijo. En 2018, esta procuraduría impulsó la campaña Aquí cabemos todos, Colombia libre de xenofobia, dirigida a los candidatos que se presentaron a las elecciones en octubre de ese año y que tenía el objetivo de prevenir el uso de discursos de rechazo a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. Mediante la Directiva 012 de 2020, la Procuraduría le pidió a los gobiernos territoriales incluir en sus planes de desarrollo estrategias para proteger a la población migrante, que incluye a ciudadanos venezolanos y población colombiana en proceso de retorno. A través de la Directiva 017 de 2020, la Procuraduría impartió lineamientos a gobernadores y alcaldes para el cumplimiento de protocolos en el traslado de la población migrante hacia los puntos fronterizos durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Durante el 2020, la Procuraduría ha hecho seguimiento preventivo a la gestión de entidades a nivel nacional sobre el avance en procesos administrativos de regularización, servicios de salud, educación, identificación, entrega de ayudas humanitarias y alojamiento, entre otras garantías que debe ofrecer el Estado a la población migrante de acuerdo con los estándares internacionales de protección. Que no nos quisimos salir de nuestro país porque queríamos, sino por una necesidad. Por darles una mejor calidad de vida a los niños. También somos seres humanos igual que ustedes. Por esta vergüenza y esta indignación de que una persona nada más puede escuchar mi voz me diga no, no, yo a ti no te voy a arrendar, no te voy a alquilar. Así lo tengas disponible, así tú tengas el dinero, no te lo riendo. Entonces en esos momentos uno decía, bueno, ¿será que me devuelvo? Soy abogado, pero ahorita no lo puedo ejercer porque me vine para acá, para Colombia. Es frustrante que a pesar de que estamos viviendo todo eso, que tuvimos que abandonar nuestra familia, también vengan otras personas a decirnos cosas horrorosas en la calle. Nosotros no venimos a quitarle nada a nadie. Nosotros a lo mejor estamos de paso, pues. Hemos madurado mucho en nuestras capacidades para asumir roles como Procuraduría y Ministerio Público en relación con esta temática migratoria. Los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela han planteado importantes retos al Estado colombiano en términos de atención y de integración de esta población. Quisiera destacar que la sociedad colombiana ha sido desde un inicio un ejemplo de solidaridad a nivel mundial. El tema de esta reciprocidad es un tema que tenemos que tener muy en mente cuando hablamos sobre discriminación, sobre solidaridad. Precisamente es de una campaña, aquí cabemos todos, Colombia libre de xenofobia, en donde se trabajó con la Procuraduría General de la Nación y con, por supuesto, el apoyo de socios estratégicos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El ejercicio que hicimos con la campaña, aquí cabemos todos, pero sobre todo ese ejercicio preventivo, puramente preventivo que hicimos en el marco de la campaña política por los puestos de elección popular. Para ACNUR es sumamente importante el trabajo del Ministerio Público trabajamos mucho con la Defensoría del Pueblo, pero también con ustedes, con la Procuraduría y también quiero mencionar específicamente a Roto, los personeros que para ACNUR han sido muy importantes, sobre todo en esta temática. Tenemos que insistir en promover una narrativa basada en la promoción de la solidaridad y la empatía y la comprensión de esa situación de vulnerabilidad que tienen los refugiados inmigrantes y evitar estos lenguajes hostiles y discriminatorios. Debemos dejar de lado solamente esa mirada negativa de lo que significan los migrantes. Creo que hay que ponerle una mirada positiva. No por nada las grandes potencias del mundo han tenido historias migratorias importantes y conformadas por migrantes, pero que allá es donde hay que mirar, cambiar ese esquema de una cultura cerrada y aquí es una cultura abierta. La responsabilidad de combatir la xenofobia es de todos nosotros. Hemos tenido por fortuna la gran contribución de toda la cooperación internacional. Esta Procuraduría Ciudadana además ha tenido una proyección internacional gracias a tantos agentes que han creído en la forma como hemos manejado la defensa de los derechos de los colombianos. Delegado, ¿por qué debemos ver la migración como una oportunidad para todos? Son nuevas oportunidades, son nuevas generaciones de oportunidad económica, son personas que aportan, mueven la economía, aportan con su trabajo en escenarios en los que no teníamos una mano de obra disponible que nos pudiera ayudar. Entonces, sin lugar a dudas, es un proceso importante para nosotros. Y muchos países han construido grandes historias con fenómenos migratorios. Entonces, este es el primero que vive Colombia de manera masiva. ¿Cómo ha sido entonces el trabajo de esta Procuraduría con esos gobiernos locales para luchar contra la xenofobia? Hemos estado muy atentos, primero, donde se han presentado fenómenos o mensajes de estigmatización. Hemos sido activos de manera muy rápida, hemos intervenido, hemos hecho los requerimientos del caso. Tenemos una campaña con la Organización Internacional para las Migraciones. Hace referencia a que aquí en este país cabemos todos. Y eso es un mensaje que se ha llevado por varias partes del país. El mismo Procurador ha liderado y ha apunteado esa campaña en distintas partes del país. Colombia ha sido el país que me ha abierto los ojos de lo que es realmente la vida. Lo fuerte que debe ser uno, seguir adelante y triunfar. Estoy muy agradecida con Colombia y con Bogotá porque a mí y a mi familia nos ha abierto los brazos. Somos iguales, que si es verdad que sí cabemos todo. Gracias a Dios, a la Procuraduría, porque están combatiendo un tema que en este momento se está expandiendo. Y la idea no es que se expanda, sino que se contraiga. Son de alguna manera hermanos nuestros por muchas vías y ya veremos cómo los podemos ir integrando si tenemos a nivel nacional una estrategia además de cooperación que nos permita ir incorporándonos a la sociedad mientras termina la pesadilla del país vecino. Muchas gracias por haber tomado en cuenta a mi hija y a todos los niños venezolanos, a la Procuraduría General, porque darle la nacionalidad y por haber apoyado eso es algo muy grande, algo que satisface a uno como padre que su hijo tenga una nacionalidad, que tenga algo en este país. Sigue marcando una pauta en donde demostramos que sí se podían hacer las cosas de diferente forma. Recuerden ustedes la batalla que dimos en el caso de los bebés apatrias, que fue una batalla de la Procuraduría General de la Nación y logramos regularizar la nacionalidad de 25 mil bebés de padres venezolanos o de origen venezolano que habían nacido en territorios colombianos y que les iba a negar la nacionalidad. Un derecho fundamental. Tenemos un grupo consolidado, más fuerte ahora en la Delegada de Derechos Humanos haciéndole el seguimiento al fenómeno. Entonces todo este proceso, por ejemplo, de retorno de los venezolanos durante la pandemia que fue tan difícil, tuvo muy activa la Procuraduría, generando una serie de coordinaciones con migración, con fronteras del gobierno, con los gobiernos locales, con los alcaldes, que muchas veces rechazaban a los venezolanos, no los dejaban entrar a sus ciudades o a sus pueblos. Intervenimos rápidamente y logramos hacer corredores humanitarios. Durante el panel liderado por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos se analizaron los retos que tiene el Estado colombiano para garantizar los derechos de la población migrante y para vencer la estigmatización a mujeres, niños, niñas, adultos mayores y hombres que llegan a nuestro país con el sueño de mejores oportunidades y bienestar. Como Ministerio Público, nuestro rol es de seguimiento a la política pública, cómo se incorporan dentro de esas políticas públicas y se mejora la incorporación de políticas públicas de los territorios, el tema migratorio, sobre todo en clave de garantía de derechos. Los esfuerzos del Ministerio Público ya en temas más puntuales deben concentrarse en aspectos como, por ejemplo, darle continuidad y profundizar el despliegue territorial del sistema integral de prevención en torno a la movilidad humana y los riesgos conexos a la migración. Tal vez en la advertencia de riesgos cuya ocurrencia pueda afectar a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, así como a las comunidades de acogida. En estos ejercicios de regularización, donde se han otorgado por norma la posibilidad de beneficios a ciudadanos venezolanos, más de 700 mil ciudadanos venezolanos cuentan con un PEP para acceder a servicios y creo que el ejercicio acá es hacer cumplir ese derecho. Si hablas sobre políticas públicas, en todos estos temas tenemos que trabajar juntos y ya en sí es un gran reto. Ahora con refugiados inmigrantes es un reto más grande. Y ahí la política integral migratoria, el proyecto de ley que ahora está ya muy avanzado en el SANA requiere también una discusión entre todos nosotros para que luego la reglamentación de esta ley nos conviene a todos y que podamos trabajar para el bien de los refugiados inmigrantes también de Venezuela. Tenemos que terminar con la bandera en alto, demostrando por qué esta Procuraduría hizo el cambio, por qué transformó vidas defendiendo derechos, como fue uno de los lemas fundamentales de nuestra gestión en todos los territorios de Colombia. En el año de 1989 fue asesinado mi padre, que él en esa época se desempeñaba como concejal del municipio de El Zulia. En esa época yo tenía 14 años y marcó mucho mi vida. Por más de 50 años el conflicto armado en Colombia ha afectado a diferentes poblaciones. Durante los enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y las fuerzas del Estado, un gran porcentaje de las víctimas han sido mujeres, que han tenido que vivir el desplazamiento y la desaparición forzados, secuestros, violencia y otra clase de maltratos. El conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 8.760.290 víctimas en un periodo de 50 años, en los cuales grupos armados al margen de la ley se disputaron el control de negocios ilícitos, de tierras, entre otros. De los casi mil testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, un 13.2% de las mujeres entrevistadas reportó haber sufrido violencia y tortura sexual. Eso supone que más de una de cada ocho mujeres entrevistadas sufrió violencia sexual en el marco del conflicto armado. Cuando entraron las autodefensas, ellos ya venían con una mentalidad que ellos les habían dicho que nosotros no éramos mujeres campesinas. Fuimos señaladas como guerrilleras, pildadas como guerrilleras. Me llevaron a la unidad de víctimas, allá conté la historia y ellos me dejaron de averiguar y verificar que sí lo que se estaba diciendo era verdad. La Ciénaga de Lopón es un corregimiento ubicado a 25 kilómetros de Barranca Bermeja. Durante décadas sufrió las consecuencias de la violencia de los grupos armados al margen de la ley. La Corte Constitucional dijo que el Estado estaba incumpliendo la ley 1448 de 2011 creada para proteger a las víctimas, porque ni les estaba dando los recursos económicos necesarios ni las instituciones estaban en capacidad de atenderlas. Hemos tenido más apoyo, hemos perdido un poquito el miedo y hemos tenido un poco de confianza entre vecinos. Ya hemos ido recuperando, no mucho, pero sí hemos recuperado el 50 al 100% de todo lo que pasamos, lo que sufrimos. El proyecto Ruta del Sol del Tramo 2, tenemos expectativas de que iba a mejorar la infraestructura vial de la región y además de eso nos íbamos a ver beneficiadas las familias de la región del Magdalena Medio y que nos iban a dar mucho trabajo y pues lastimosamente no se pudo tener trabajo como lo queríamos. Inaudite pagarle nosotros los colombianos a Odebrecht. Iban a hacer el mejoramiento de todas las comunidades y mentiras, eso fue una farsa. Hicieron todas las cosas mal hechas. Abuso de las comunidades. A finales de 2018, gracias a una acción eficaz de esta Procuraduría, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a Odebrecht a pagar más de 800 mil millones de pesos al Estado por los daños causados. Esta es la sanción más importante y cuantiosa impuesta a esta multinacional en toda Latinoamérica. Ya se emitió fallo de primera instancia contra un gerente de proyectos de INCO, hoy conocido como Agencia Nacional de Infraestructura, por presuntas irregularidades al asesorar a la concesionaria. Están abiertas investigaciones a congresistas, funcionarios y exfuncionarios públicos. Entre las posibles irregularidades están la adjudicación de otros CIES, el desconocimiento de inhabilidades para estar en el proyecto y la creación de contratos ilegales para ocultar el pago de sobornos. En esta Procuraduría Ciudadana nos hemos propuesto trabajar con los pies en los territorios y mantener la relación más cercana con la ciudadanía, en el cual presentaremos los legados de la gestión de nuestras Procuradurías Territoriales en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander. Hemos llegado a la conclusión que el más importante de todos en términos del legado es cómo pudimos acercar la Procuraduría a la ciudadanía en Colombia, rompiendo todas esas tabanqueras tradicionales, todos esos obstáculos que existían en el pasado. Aquí se trata de identificar los problemas locales. Uno no puede poner a toda Colombia en un mismo diagnóstico con las mismas herramientas para combatir las violaciones de derechos. Hemos trabajado para fortalecer el trabajo en equipo, recuperar la confianza en la gestión de la entidad y mejorar los índices de resultados en materia preventiva. Además, implementamos estrategias para mejorar de manera permanente la atención a la ciudadanía. Se realizó un gran trabajo en favor de las comunidades vulnerables y las víctimas del conflicto armado, quienes han sentido el respaldo institucional para su atención integral. De la Provincial Sogamoso, se ha dedicado especial atención a las problemáticas socioambientales en el área de influencia del lago de Tota. Se logró la ampliación y adecuación del espacio destinado para la detención preventiva de personas, ubicado en la Estación de Policía de Ocaña, a fin de evitar el hacinamiento y proteger la dignidad de los capturados. Se realizó a nivel territorial un ejercicio para la reconstrucción de tejido social, con el desarrollo de capacitaciones interinstitucionales con la JEP. Se garantizará el servicio de agua potable para cerca de 20 familias vulnerables que habitan en el sector de la Malaña, en Bucaramanga. Podemos decir que hoy hay más confianza en la Procuraduría Regional de Boyacá, no solo desde su función disciplinaria, sino también preventiva por parte de las instituciones y de los ciudadanos. Se logró la atención de protocolos de ruta referentes a la salida, recepción, traslado, transporte y alimentación de migrantes que desearon voluntariamente regresar a su país. Tractamos positivamente el proceso migratorio venezolano, pues realizamos la atención y el seguimiento en tiempo real a la situación. Exhortamos a las entidades territoriales a la atención oportuna y en condiciones dignas de la población migrante, con el objeto de garantizar la protección de sus derechos. ¿Qué es lo que más extraño de Venezuela? Más que todo el paisaje, la naturaleza de mi país. Sin duda alguna, mi familia. Mi familia. Dejar la familia. Dejar todo. Extraño también, obviamente, la comida, los sabores, los amigos. Mi casa. Allá estaba forjado todo lo que era mi hogar y demás, y aquí tuve que empezar de cero. Yo ya tenía mi apartamento, tenía mi carro, tenía mis cosas, que todo quedó allá. Yo creo que los migrantes en cualquier parte del mundo y cualquier tipo de migrante puede aportar mucho. Yo creo que, por ejemplo, fuentes de empleo. Yo tengo dos personas colombianas trabajando conmigo. Yo creo que podemos aportar también mucho carisma, que se une con el de Colombia, sin duda alguna, y nos ayuda a nosotros a crecer, y esperamos que también ayude al colombiano. No te miento que sí es como pasado por episodios que sí se ha marcado como la xenofobia, pero muy pocas veces. Para nada, en ningún momento. Todo lo contrario. Es una atención única. Lo que pasa es que yo pienso que las cosas se reciben depende de quién venga. Yo tengo que ser muy sincero. Lo he vivido muy pocos momentos. Lo puedo contar una o dos veces. Recuerdo tal vez alguna vez, en el Transmilenio, por ejemplo, que es un ambiente un poco agresivo a veces, cuando quería salir no me dejaban salir, a lo que veían que tal vez tenía un acento diferente. Me decían que por qué no me regresaba a mi país o cosas así. El mejor mensaje que se le puede dar a un colombiano que tenga cierta resistencia es que no se cierre al conocimiento, al poder ver un poco más allá. Que deben ser más receptivos con todo, actuar en forma diferente a lo que muchas veces se comportan tan mal, que no debe ser. Primero, pensar que no hay diferencia en lo que es color o nacionalidad. No son los venezolanos los que tienen que venir a cambiar las cosas, son los que tienen que venir a adaptarse. Es parte de nosotros, por ejemplo, los venezolanos dar un ejemplo acá y demostrarles que no venimos acá a dañar el país, sino que venimos a trabajar y luchar también por seguir acá y salir adelante junto con el país. Yo creo que es normal que a veces hayan problemas por tanta gente, como en todos los países siempre hay gente buena, gente mala y así. Tienen que venir a conocer, tienen que venir a aceptar la cultura en la que queremos vivir y a respetarla sobre todo. Sí, aquí cabemos todos. Oh, sin duda. Aquí cabemos todos y más. Claro que sí. Es un país extraordinario, con muchas facilidades para todo el mundo. Y lo más importante es no solo pensar que podemos centrarnos en un solo sitio, sino pensar también que Colombia es muy grande, que hay mucho que conocer. Y eso hace que se enriquezca el país, digamos, la cultura se enriquezca. Porque es un país grande de sentimientos y de corazón. Lo único que nos diferencia es la nacionalidad. Y sin duda alguna, aquí cabemos todos. Ante la emergencia que viven los ciudadanos venezolanos en nuestro país, esta Procuraduría Ciudadana ha redoblado los esfuerzos para que las entidades les garanticen condiciones dignas en cumplimiento de los Acuerdos Internacionales para los Derechos Humanos. Porque con un país libre de xenofobia, todos tenemos que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!